Te diría que se me pasó Pero como el primer día sigue aquí este amor Y no es fantasía, es cierto lo que te digo, mi amor Lo siento de verdad La rutina para mí no hay nada Más quisiera mucha gente poder controlar Un amor eternamente como el de los dos No lo cambio yo por nada Y es que a veces No sabemos valorar toda esa suerte Pedimos mil perdones Con lo fácil que hice amar Quisiera navegar Contigo a aquella orilla Guardando un tiempo para ver si lo nuestro tiene salida Quisiera yo volar Contigo viendo el mundo Y tener ese algo que nos acompañe para siempre junto Y yo no puedo Sacarte de mí no puedo Te has clavado en mí como una espina Pero la tuya no me duele No duele Y a mí me gusta todo lo que tienes tú Nada me duele si me abrigo eres tú Mi amor Mi amor Mi amante, mi amigo, mi todo Mi corazón, mi amor Mi corazón, mi norte azul ¿Qué será yo volar contigo viendo el mundo? Te daré ese amor que nos acompaña para siempre junto No hay nada que no te merezca, la vida te enseña manera Si con miedo lo nuevo comienza, pero contigo vale la pena Quisiera navegar contigo a aquella orilla Me perderé un tiempo para ver si lo nuestro tiene salida Quisiera yo volar contigo viendo el mundo Te daré ese amor que nos acompaña para siempre junto